Ok, vamos a hablar de estos. Ok, número 3. Is it ugly? Número 3. Is it ugly? No, it isn't. Very good, my friends. No, it isn't. Ok? No, it isn't. Número 4. Número 4 is. Are they old? Número 4. Old. Are they old? Yes. Yes, remember cuando es otro, es otro pronombre. Yes. ¿Cuál sería? Yes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, hijo? En vez de it. Yes. ¿Qué sería? They. Yes. They. They. Positivo. Ow. Yes. Ow. Ajá. Yes. Yes. They. They. Ow. Very good, my friend. Muy bien. Número 5. Are they young? Sí. Vamos. Are they young? Yes. They are. Very good, my friend. Ok? Número 6. Are they sad? Número 6. Are they sad? Sad or happy? No. 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 They are. Very good. Yes. You understood. You got it. Very good. Muy bien. Let's check. Very good. Thank you so much, Aidan. Thank you so much. Thank you so much, my friend. Thank you. Thank you. Ok. Now, we'll start with... Let's start with... Andrea. Andrea. Andreita. Andrea. Good morning, teacher. Good morning, Andrea. Ok. Andrea, now... You have to listen, let's listen, read and choose. ¿Qué significa? Vamos a escuchar, a leer y a escoger las preguntas, ok? Acá están las preguntas. Cat, frog, beautiful, what's you sad? Ok. Es en la página... Es en la página... A ver, chicos. La página 24, ok? Los que tienen Wordbook, es en la página 24. Ok. La página 24, los que tienen Wordbook. Ok. El otro, la otra página que ya la completaron, ¿no? La otra, la página que hicimos es la página 23. Esta es la página 24 que vamos a hacer. Del Wordbook, del negro. ¿Qué es para completar? Ok. Atentos. Página 24. Ok. Ahora. Andrea. Tiene que escuchar, más o menos, lo que dice acá. Lo que dice acá, tiene que completar con lo que está acá, ok? Atende, hija. Ok. ¿Lista? ¿Lista? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Escucha. Buenas minutos. Un momento. Ahora sí. One. Look. What's that? It's a frog. Yes. What is? Frog. 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 Very good. Frog. Oh. Ok. Ok. Number two. Listen. Ribbit. Two. It's Aunt Sue. Hello. Oh, dear. She's sad. What is? Three. Ok. Oh, dear. Sad. Cat. Ok. Very good. Number three. Number three. Listen. Three. Can we help? Yes, please. I can't find my cat. What is? What is it? What is it? Or repeat it again? A ver. Cat. Yes, please. I can't find my cat. Very good. Alright. Escucha la cuatro. Four. Number four. What's his name? Mr. Tom. He's big. And he's beautiful. What is? It's beautiful. Very good. Beautiful. Beautiful. Very good. Ok. Number five. Listen. Number five. Five. What's that? What is? Okay, hijo. What's that? Ok. Very good. And the last one. The last one. Cuando digo the last one, siempre chicos es el último, ¿no? El último. The last one. What is it? Number six. Ok. Vamos a ver. Six. Let's listen. Thank you. Thank you. Meow. You're welcome. ¿Qué dijo aquí? Thank? Thank you. Thank you. Thank you. Very well. Let's check. Good job. Very good. Good job. Good job. Good job. Very good. Congratulations. Very well. Ok. Very well. Andrea. Thank you so much. Now, let's start. Now, let's start with Antonio. Antonio, my friend, please. Antonio. Good morning, Antonio. Good morning. Good morning, Antonio. Ok. Antonio, now. Let me chat. Let me chat. Is this? Ok. Buena media, Antonio, Antonio. This activity there. Ok. Maybe it's here. Ok. 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 Ah, ok. Yes. Wait a minute. Wait a minute. Maybe it's this activity. Ok. Let's remember. Ok. Let's remember. Let's remember. Ok. Now, look, read, and match. Ok. Look, read, and match. Now, ¿qué quiere decir acá? Animales necesitan comida. Animales necesitan un albergue. Animales necesitan agua. Animales necesitan dormir. Ok. ¿Cuál es el number one? Number one. What is number one? What do you think is number one? ¿Cuál piensas que es number one? Animales necesitan comida. Animales necesitan food. Animales necesitan shelter. Un albergue. Animales necesitan water. Necesitan agua. Claro. Necesitan sweat. Necesitan. What is needs? Animals needs. Animal needs. Animals needs. ¿Cuál? Sí. Shelter. Food. 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 ¿Cuál de los cuatro es? Sleep. Sleep. Ok. Sleep. Sleep. Animal. Repeat after me. Animals need sleep. Animals. Repeat after me. Animals. Repeat. Animals. Need. Need. Sleep. Sleep. Ok. Number two. Number two is zebras. Ok. Zebras. What is number two? What do you think is number two? Number two. What is? Animals need water. Very good. Animals need water. Muy bien. Lo dijiste en inglés británico. It's animals need water. In america es water. En america es water. Pero en británico es water. Let's go right. Animals need water. Needs. Speak after me. Animals. 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 Need. 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 Water. Water. Muy bien. Es americano. Ok. Pero británico es aceptable también. No te preocupes. Number three. Number three. What is? Number four. Ok. Number four. Number four. Animals need shelter. Ok. Animals need shelter. Very good. Number four. Animals. Animals need food. Ok. Let's try. Let's check. Let's check. Ok. Good job, my friends. Good job. Thank you so much. Thank you so much. Ok. Thank you so much. Thank you so much, Antonio. Vamos con abril. 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 Please. Abril. Good morning, teacher. Good morning, Abril. Ok. Let's try it. Ok. Let's try that. Ok. Ok. Por ejemplo, es loot, reed, and shoes. Ok. Tienen que escoger cualquiera de estos tres. A mouth needs shelter. Shelter es albergue, ¿no? Un hábitat. A mouth needs food. O a mouth needs water. Shelter. ¿Cuál es? En primero. Shelter. Digo, en segundo. Ok. Let's check. Good job. Very good. Very good. Ok. Thank you so much. ¿Esta? Thank you so much. Thank you, Abril. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ok. Thank you. Ok. Let's try it with Damoris. Damoris, can you turn on your microphone? Aprende tu micrófono, hija. Damoris. Good morning. Good morning, Damoris. Ok. Now we are trying. Ok. We have. You have to write the names of the animals. Tienes que escribir los nombres de los animales. De acuerdo a la descripción de aquí. Ok. It's read and write. This pet come climb trees. Come climb. Trepar, no? Come climb trees. It likes mice and fish. Which animal is this? Which animal? Which animal is this, Damoris? Number one. Cat. Cat. Very good. Cat. This pet swims in water. It doesn't have leads. Which animal is this? Which animal? Fish. Fish. Very well. This pet is very small. It has four short legs and long tail. Which animal is this? Mouse. Mouse. That's correct. Number four. This pet likes the water. It has long legs and cam jam. Which animal is this? Fruit. Very good. Very good. Number five. This pet has four legs and a tail. Tail is cola. Tail. Okay. It isn't a cat. It isn't a cat. Él no es un gato. What is number five? Dot. Dot. Very good. Let's try. Oh my God. Good job. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Very good. Okay. Now let's try with Dana Salet. Dana Salet. Dana, please. Dana. Dana Salet. Profesor, es que yo no estuve en la clase de ayer. Oh, you're new? Oh my God. No? No estuviste? No. Oh my God. No. Oh, but Dana. Oh my God. Dana, dime una cosa, hija. ¿Tú has hecho los audios? Los audios homework que dejé? Dime. ¿Hiciste? Sí. Ok. Sí. No me he fijado muy bien, pero voy a fijarlo. Los audios homework. Ok. Muy bien, hija. No te preocupes. Solamente espera relacionar. Ok. Está fácil. No te preocupes. Ok. Chicos, bueno. Es en la página. Ya vimos la página 27. Completamos la página 27. Ya sabemos qué animales es acá. Ok. Completamos. Ok. Vimos qué animales. Ya debieron completarlo. ¿No? Porque ya obviamente sí en el libro. Ok. En la página 27. Luego. Continuamos. Ok. Continuamos. Y vemos acá. Review. Ok. Review. Es lo que hicieron en la tarea. Imagino. Esto sí es fácil para ustedes. ¿Cierto? Lo que hicimos en la tarea. Ok. Es lo que hicimos en la tarea. ¿Se acuerda? Es lo mismo. Ok. Ahora. Lo tienen. Supongo que lo. Es fácil para ustedes. Porque ya lo han hecho. ¿No? Es la tarea que les dejé. Ok. Pero vamos a recordar. Ok. Dana. What is number 8? Number 8. ¿Qué es number 8? Dime. ¿Dana? ¿Dana está ahí? A ver. ¿Dana? ¿Dana? ¿Dana Salet? Activa tu micrófono, hija. ¿Dana? ¿Dana? ¿Dana Salet? Activa tu micrófono. ¿Dana? What about number 8? ¿Qué es number 8? Number 8. Number 8. ¿Qué es? ¿Te acuerdas? Number 8. ¿Dana? ¿Lo hemos visto varias veces esto? Varias veces lo hemos visto. ¿Cuál es? ¿Dana? Activa tu micrófono. Helicóptero. 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 Repick after me. Helicóptero. 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 Very good. Okay. Helicóptero. Oh my gosh, yes. Heli-co-tero. Very good. What about number 1? What about number 5? Number 5? Dana Dana, ¿no? ¿No? ¿Dana? ¿Motocicler? number five number five motorcycle no 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 noро .. number five.. number five..usa a number five Número 4, ¿qué es Número 4? ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas? Tractor Tractor, ¿ok? Tractor, ¿ok? Tractor, ¿verdad? Tractor, ¿qué es? Sin apagar el micrófono, sin apagar el micrófono, sin apagar el micrófono, ¿ok? No, no pasa el micrófono, ¿Dana? ¿Dana no pasa el micrófono? ¿No pasa el micrófono? ¿Dana? ¿Número 7? ¿Número 7? ¿Qué es Número 7? ¿Número 7? Motorcycle Muy bien, motorcycle, ¿ok? Motorcycle, ¿ok? Motorcycle, very good, very good, very good, very good, Thank you so much, thank you so much, Diana, congratulations, very good, very good, very good, ¿ok? Daphne, vamos con Daphne, Daphne, Daphne Rose, Daphne, are you there? Good morning, teacher Good morning, Daphne, okay, good morning, okay, Daphne, now, what about number 3? What is number 3? Mouth Mouth, very well, mouth, that's correct, okay, now, what about, okay, do you do the homework? Por favor, ¿tú hiciste la tarea? Que dejé la última, la última para el cuaderno, ok, bueno, como hiciste la tarea, obviamente ya sabe cómo se llama ella, ¿no? Number 1, ¿cómo se llama ella? Number 1 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Olivia, muy bien, Olivia, ok, número 2, ¿cómo se llama la lagartija? ¿cómo se llama? What is, what is, what is her name? Leo Leo Leo, muy bien, ¿cómo se llama? What is, what is his name? Number 6, his name, number 6 Ben Ben, ok, Ben, ok, ah, number 9, ¿cómo se llama ella? What is her name? What is her name? Tina, ok, Tina Ok, let's start, let's check Good job, very well, ok Very well, thank you, thank you so much Thank you so much, thank you so much Ok, thank you so much, Dafne Vamos con Fabiana Fabiana Fabiana, hija, activa tu micrófono Good morning, Fabiana Fabiana, esta es de la tarea, obviamente para ti va a ser fácil Ok, es de la tarea, igualito, ok Solamente que acá está de otra forma, ok Es la número, la número 28, ok Solamente está en una forma así, ok Number one, number one, ok What are, cuál piensa que es What are these or what are they What are these or what are these What is this, this or this This, very well What are these, very well What are these, their boots, very well Now, number two is He has a motorcycle or he does a motorcycle What is, he has or he does Has, very well He has a motorcycle Number three, ok What is plural Is it babies or they are babies They are babies Very well Number four How do you, how do you spell Or how do you name Spell 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 is How do you spell Leo L-E-O Ok Number five Is What is Das or have Das or have Das 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 chi Das chi What is Das chi have Or das chi does Half Very well Number six Is 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 it Or is they Cuando es singular I Very well Is it It Beautiful Is It Beautiful Ok Chicos, esta es la página de la tarea Ok, lo que han hecho la tarea Acá está Is It Beautiful Yes What is They Is Or It Is It It Is Yes It Is Ok Vamos a ver Let's check Oh my god Good job Very good Very good Very good Fabiana Thank you so much Thank you Fabiana Thank you Goodbye Fabiana Gianluca 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 Gianluca, my friends Good morning Good morning Gianluca Ok Now The question is Look, read and match Look, read and match Ok Es Observa Lee Y relaciona Ok Number one Say How do you spell Lucy? Cómo tú deletreas Lucy? Deletreas How do you spell? Spell es deletear How do you spell Lucy? Which Which option is it? Qué option es? Which option is? Qué option es? Number one Esta This This Or this One Two Three Or four What is? Is A B C Or D What is My friends? Gianluca Acá dice How do you spell Lucy? Cómo tú deletreas Lucy, ¿no? Es Letter Es A B C O D What is? Gianluca Lucy Lucy Es esta, ¿no? Esta Sí Ok Repite after me, ¿ok? L L L L Repite Repite después de mí L L U C C C Y Y Y Y Y Ajá L De nuevo L L U U C Y Y Y Y Eso es lo que significa spell Deletear Deletear L U C Y Lucy Ok Number two, my friend Number two Number two What are these? Recuerda que cuando es what are these es plural Siempre lo va a hacer con they Siempre En negativo o en positivo, ¿ok? What are these? ¿Cuál es? What are these? ¿Cuál de las cuatro opciones es? Bueno, esta opción ya no es, ¿no? ¿Cuál de las tres opciones es? What are these? Vamos, campeón ¿Cuál es? What are these? Elige una, elige una, campeón What are these? Vamos ¿Qué son esos, no? They 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 Very well, my friend They Are, ¿no? They Are Well, acá está contraído Es They Are, ¿no? Pero acá lo he contraído They They Are Both Solamente ¿Ok? Number three Es una pregunta Que te sugestiona Puede ser Yes O No En el número tres Number three ¿Ok? Es Does she have a fish? Ella tiene un pescado aquí ¿Es un pescado? Does she have a fish? Yes ¿O no? No No She Does Very good No She Doesn't Repeat after me No She Doesn't No She Doesn't Very well Number five Well, number five Is very easy, ¿no? Porque es la última respuesta Are they Old? Ellos son viejos Number four Are They Old? No No They Are Muy bien Recuerda siempre cuando es negativo Aren't Aren't No No They Aren't 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 Very good, my friends Let's chat And good job Very good ¿Ok? Thank you so much Thank you so much, buddy Thank you Thank you so much Thank you so much, my friend ¿Ok? Now Let's try Vamos a Veo Ok 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 Daphne puede Ok Yeah, yeah No Don't worry Don't worry You can go to Tabasco Daphne Ok Vamos con Ivana Ivana Mercedes Ivana Mercedes Ivana 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 Are you there? Ivana Mercedes Ivana 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 Oh Ivana ¿Estás ahí? Are you there? Are you there? Ivana Ivana Are you there? Ivana Oh my God Ivana no Qué raro Ahí ya respondió Ahí ya estaba bien Ivana Ok Yamil Yamil Mendoza Yamil Mendoza Yamil Lo que tienes que hacer El number one Is listen and choose Escucha y elige Ok Acá por ejemplo En esta situación Ves La niña está alegre Entregándole Entregándole El car Right? The car Pero el number two Acá en esta situación Vemos que acá el niño Está molesto Cierto Está sa Es angry Ok For me Angry Angry Repite Angry Angry es molesto Angry Angry Y acá está feliz Happy 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 Ok Ahora tienes que decidir Cuál de las dos opciones es De acuerdo al audio que escuches Ok Vamos a empezar Listen Escucha Cuando digo listen Es escucha Listen 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 a mí One Two Three Oh I can't find my car Can I help? Yes Please Here you are Thanks Do you like cars? Yes I do Can I have a turn? Of course ¿Cómo está el niño? ¿Está feliz? ¿O está amado con el niño? ¿HAPPY O ANGRY? HAPPY HAPPY Ok Very well Número 4 Acá vemos Acá vemos Dos niños Ok Están jugando Y acá Está Behind ¿No? Behind The Eh What is this? The grass Ok The grass Ok Está atrás Encontró Acá vemos que encontró la pelota Fine Encontró la pelota Y acá vemos que están Corriendo Están jugando Ok Listen Listen Amir Let's play Let's play Ok Do you like soccer? Yes I do Me too What's the matter? I can't find my soccer ball Here you are Thank you Ok Ok Ahí dice Let's play Let's play significa Vamos a jugar Y la chica dice I can't find No puede encontrar ¿No? Mi 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 bolota I can't find my Soccer ball Y ahí dice Here you are Ok Number two Yes Ok ¿Qué significa here you are? Aquí está ¿No? Aquí tienes Here you are Repita hacia mí Here you are Here Here you are Ajá Here you are quiere decir Aquí tienes ¿No? Aquí está Aquí tienes Here you are Very good Let's check Good job my friend Very good Ok Esta es la página Bueno Hemos hecho la página 29 ¿No? Ya saben Lo que hemos relacionado Ok Y con esto Terminaríamos Lo que es el libro ¿No? El workbook Las cosas más importantes De hecho las cosas más importantes Hemos hecho casi todo el workbook Ok Hemos hecho el workbook Igual este Las clases Chicos Algunos para que quieran completar el workbook Las clases de ayer Y las clases de hoy Las voy a subir En el youtube En mi canal de youtube Y en el classroom Ok Para que puedan guiarse Chicos Bueno Ahora Ahora quiero hacer un test Ok Quiero hacer un test Voy a descompartir pantalla Vamos a ver Vamos a descompartir pantalla Y Empezamos con Vamos a empezar Ok Quiero hacer el último test Del examen Mestral Porque quiero asegurarme Que Usted Pero ¿Quiénes han hecho el video ya? ¿Quiénes han hecho el video? ¿O todavía nadie han hecho el video? ¿Nadie todavía ha hecho el video? ¿Todavía nadie? Ah Antonio Ok Antonio Ok Antonio Activa tu micrófono Antonio Y dime ¿Qué ejemplo escuchaste? Dime tu ejemplo Dime por audio ¿Qué hiciste por video? Activa tu micrófono Antonio 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 Activa tu micrófono My friends Ok Ok Antonio Antonio Ok 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 Antonio Antonio Dime el ejemplo Muy bien Oye Luego tú Dime el ejemplo Dime el ejemplo Que hiciste en el video Háblenlo Habla A ver ¿Estás seguro? Ese es el ejemplo ¿Estás seguro? Esa es la luz Tengo los cintos Que luego No quiero ponerse No quiero Esa es la mamá De Daphne Ok Ok Un cuadrito Señora Un cuadrito Que estoy terminando con Diego Por favor Un cuadrito Un cuadrito Ahorita vamos con Con Daphne Diego Dime tu ejemplo Dime tu ejemplo Dime tu ejemplo Diego Vamos A ver Vamos Hello guys ¿No? Empiezo con Hello guys ¿Ok? Hello guys My name is Mateo Cornejo I'm ready Ok ¿Cuál es? Oh my god Look at this Monster It is my small dog It is in the car Ok Ok Y tenía que decir al final I love you mom Pero está bien Si lo has hecho así Muy bien Very good Muy bien hijo Recuerden chicos Al final En el inestral Al final Dice I love you mom ¿No? I love you mom Te amo mamá ¿No? Ahí en el examen inestral Que he puesto Dice I love you mom I love you mom I love you mom En la hojita En la hojita que he puesto Dice I love you mom Al final Llegan eso Pero si lo has hecho así My friend Muy bien Te felicito Congratulations Voy a ver tu trabajo El día 13 y 14 ¿Ok? Ok Ahora si Señora Daphne Puede hablar Puede activarse Su micrófono Señora ¿Cómo está? Profesor Buenos días Lo que pasa es que ahí usted dice Que le mande el audio O a la vez también tenemos que mandar un video Porque la vez pasada en clase Mi niña dice que usted se tenía que grabar a ellos Haciendo la mímica Pero ahí en el final dice solamente Explica mandar el audio O sea solo audio Ya no video No, no, no Son dos tareas Son dos O sea el audio Y a la vez Y otro Grabarla a ella Claro Las dos Supuestamente el audio Viera hasta el día de ayer Se tenía que entregar Pero me lo pueden entregar el día de hoy No hay problema ¿Ok? Porque eso no le quería comentar Porque ahí dice que la fecha de entrega Es el Hasta el 13 o 14 Otros días Eso es lo que yo entendía ahí Por eso también no Claro Para especificarle bien El audio es igual Que va a ser en el video Solamente con audio En el examen mestral Va a ser entrega Entre los días 13 y 14 Tienen que subir los videos Ahí como he puesto Cómo subir los videos Inclusive he hecho un video tutorial Y es lo mismo Lo que va a hablar en el audio Es lo mismo que va a hablar en el video Solamente que en el video Tienen que ser mímica ¿No? Como yo he hecho un video tutorial ahí Haciendo mímicas Tienen que seguir casi parecido Lo que he hecho ¿Ok? Nada más es eso Don't worry No se preocupe ¿Ok? Ok profesor Entonces le mandamos el audio Y el video el día 13 El audio me lo pueden enviar El día El video me lo envían El 13 y 14 ¿Ok? Ok profesor Perfecto Y ahí Lo dicen las palabras resaltadas Pero ahí yo no veo Ninguna palabra resaltada O sea prácticamente Está todo hecho No En el homework En el homework En el homework En el bimestral Hay un documento Hay un documento Hay un documento En el bimestral En el examen bimestral En el examen bimestral Hay un documento Que no es este A ver ¿Dónde está? Aquí está Ahí En el examen bimestral dice Está resaltado Pet Hay un documento Hay un documento Un work Donde está resaltado Pet Y ahí Tiene que reemplazar Por sus mascotas Puede ser Pet Rabbit Perro Hamster Ahí puede reemplazarlo ¿Ok? Ahí este En el examen bimestral Es un documento Es un documento Word No es como el audio En el examen bimestral Es un documento formal Del colegio Con la escena del colegio Y ahí está Este Las oraciones Y está resaltado También este pet No sé si lo Llegó a observar Este documento Pero está en el Classroom En el Classroom Está Es un documento En Word Que dice Ficus No voy a observar Ese documento Por eso le pregunto Sí Ahí dice Ficus Ficus Segundo Examen bimestral English Bueno Ahí dice English bimofli ¿No? En inglés está Bueno Acá le comparto Pantalla ¿Ok? Le voy a compartir Pantalla Mejor para que Para que usted vea Para que sea Mejor este Creemos las dudas Aquí está Mire ¿Dónde está? Vamos a ver Aquí está Este es el El examen bimestral Aquí está Ahí dice English bimofli Exam Acá Examen bimestral Inglés En este documento Le dan click Y aquí está Aquí está El examen bimestral Bueno De una manera formal Ahí está Ahí está Acá está resaltado Donde dice Pets Ok Pet Pet Pets Y acá Donde dice resaltado Tiene que reemplazar Por Dot Cat Rabbit Depende de la mascota Que tenga ¿No? O la mascota Que quieran poner This is my small Puede ser Dot This is my small Cat This is my small Rabbit ¿No? Depende ya de De la decisión del alumno Ahí está Para que puedas Reemplazar Ok Ok Eso sería todo Yo creo Listo señora No se preocupe Ya está Ok Gracias Gracias Thank you so much Ok Vamos a empezar Ok Bueno Empezamos Empezamos Oyer Ok El video para jueves Si El video para jueves Mira Yo estoy dando La posibilidad Que lo presenten El miércoles O jueves Ok Vamos Vamos a ver Fabiana Ok Roger ¿No? Roger My friend Activa tu micrófono No 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 We want a teacher We want a teacher Ok Roger Roger ¿Tú hiciste el video ya? Do you make the video? Si Ok My friend Yes Tell me your example A ver En audio Dime Hello guys My name is Samir Ok This is my project Ok Oh my god Look at this model This is my small hamster It is in the car I love you moon Muy bien Very good Very good My friend Thank you Thank you Thank you so much My friends Muy bien Muy bien Now Ok Bravo my friends Vamos con Thiago Thiago my friend Thiago Ok Ok Vamos con Ah Vamos Primero lo que han hecho el video Y lo que han Y luego este Lo que No han hecho Para ayudarles Escuchen muy bien Lo que hacen sus compañeros Chicos Los que todavía no han hecho Los videos Escuchen muy bien Ok Finizo Ivana ¿No? Ivana Ivana Activa tu micrófono Ivana Por favor Ivana Good morning Good morning Ivana Ivana Dime ¿Cómo hiciste el audio En el video? Dímela A ver Vamos Do you remember? Oh no ¿Remember Ivana? Hello Ok ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? La conexión creo Vamos My name is Ivana Escuro This is my project Ok Despacio Yo no escucho ¿Ya? Ah De nuevo Ivana De nuevo Vamos De nuevo Vamos Ivanita Ivana Ivana Creo que la conexión Está un poquito fallando Ivana Hello 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 guys My name La conexión La conexión Ivana La conexión está un poquito fallando Creo Ayer te escuchaba Perfecto No sé qué pasó Ok 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 Hello ¿Me escuchas? Muy bien Royo Solamente que Está bien Está bien Ivana No te escucho No te escucho Creo que la conexión Está un poco mal O maybe O tienes que Poner este Bien tu Sí Sí Pero cuando tú hablas A ver se corta ¿Puedes repetir? A ver Vamos Vamos Se corta ¿Ya ves? Por ejemplo Ahorita no te escucho Oh my god Profesor Ya ahora sí Ahora sí Ahora sí Actívalo Está apagado tu micrófono Ivana Está apagado tu micrófono Está apagado tu micrófono Ivana Ivana Hello Ivana Are you there? Hola Hola profesor Oh my god Echo Echo Hay echo Creo Hay echo Creo que A ver Hay echo Cómo podemos Creo que tienes que poner mute Al otro Y luego este Hablar Ahora puedes hablar Ivana A ver Ivana Hello Hello Yo confío Ayer estaba muy bien Ayer te podía escuchar perfectamente No sé qué ha pasado Creo que la conexión está un poquito mal Ivana Don't worry Te confío en ti You are a good student You are a good student Don't worry Empezamos con ¿Qué más hizo la tarea Chicos? ¿Qué más hizo la tarea? ¿Qué más? Ah Gabriel Gabriel Salvador Gabriel Gabriel Vamos con Gabriel Activa tu micrófono Gabriel 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 Ativa tu micrófono Gabriel Salvador My friend Good morning teacher Ok Gabriel Ok perfecto Gabriel dime Lo que hiciste en el audio Repítelo Vamos El video ¿Tuviste el video o todavía no has hecho el video? ¿Has hecho el video o no? Yo hice audio Ok Vamos a ver Cómo le dice un audio Dímelo Dímelo lo que Lo que cogiste Dímelo Hello guys My name is Gabriel Hurtado This is my project Ok Oh my god Look at this mom This is my small dog It is in the car I love you mom Ok Very good my friends Muy bien Eso lo va a hacer También dice otro Ah ya Ok Dímelo A ver Dame Dime 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 Hello guys My name is Gabriel Hurtado This is my project Oh my god Look at this mom This is my long snake It is on the motorcycle Hello mom Take care That's really good Muy bien Ahora eso Eso lo tiene que ser en video En video Tú puedes escoger solamente uno Porque en video casi Creo que no No hay mucho No hay para Digamos Un poco Creo que una Porque creo que O dos Depende de ti En el video tiene que ser Con la mímica que yo he hecho Yo he mandado un video tutorial Ahí en el classroom Como hacerlo Pero Pero Ya lo vi Ok Ok Gabriel ¿Has hecho el video o no? Disculpe Disculpe No Es el video Ya Con la misma intensidad que has hecho el audio Vas a grabarte Y lo vas a enviar Ok Ahí Ahí he puesto un video tutorial En el classroom En el classroom Me han puesto un video tutorial Como subir el video Y como enviármelo Ok Ok cambio Ok Ok my friend Thank you Thank you so much Vamos con Adan Thank you Adan Vamos con Adan Vamos con Adan This is my project Oh my god Look at this Mom This is my small dog It is in the car I love you Mom Very good my friend Thank you so much Ok Thank you Adan Very good Muy bien Ahora empezamos Empezamos con Antonio lo hizo Abril Abril ¿Tú has hecho el audio? Abril Activa tu micrófono Profesor Yo ya reclé mi audio Ah ok 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 Ivana Ivana dime tu ejemplo A ver Ivana dime tu ejemplo Vamos Hello guys My name is Ivana Escura This is my project Oh my god Look at this Mom This is my young Rabbit It is In the place I love you Mom Ok Perfect Muy bien Very good Ok Very good Very good Ivana Thank you Vamos con Abril Gracias profesor Vamos con Abril Vamos con Abril 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 Are you there? Abril Ivana Abril hija ¿Estás ahí? Activa tu micrófono Abril Hello Hello Ok Ah ok Ok Let's wait for Abril Ah Abril si está Ok In the bathroom Abril is in the bathroom Ok Abril is in the bathroom Ok Bathroom es baño chicos Bathroom Ok Vamos con Cristel Oh Cristel Se unió recién Oh my god Si así ahorita puedo notar Cristel Activa tu micrófono Good morning teacher Good morning Cristel Good morning Eh Cristel ¿Hiciste el audio? O no No llegaste a hacer ¿Hiciste el audio? No llegaste a hacer Ok Ok Pero ¿Tienes una idea Cómo hacerlo o no? No Oh Pero ahí 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 He puesto Inclusive Audios Inclusive he hecho Un video tutorial He hecho Bueno He hecho varias cositas He hecho Bien Ok No te preocupes Pero El audio También trato de enviarlo Para que practiques Ok El audio El audio Y aparte Y aparte es el video Aparte es el video Que se envía el 13 Y el 14 Ok Pero vamos a practicar Pero vamos a Vamos a practicar Ok Vamos a practicar Por ejemplo Vamos a practicar Hello guys Vamos Hello guys Vamos Hello guys My name is Cristel Davila My name is Cristel Davila This is my project This is my project Ok Oh my god Look at this Mom Vamos Oh my god Look at this One Ok This is my project For example Tiene mascotas Tiene mascotas Si Tengo dos perritos Ok Ah Como son dos perritos En el exam Te voy a convertir Por ejemplo Mira Como cuando Los que tienen dos perritos Vamos a ver Un momento Un momento Un momento Te voy a convertir pantalla Ok Esto que voy a compartir Los que tienen dos mascotas Los que tienen dos mascotas Un momento Tienen que elegir 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 el número seis Ok El número seis Número seis Ok Tienen que elegir Look at this En este caso no es this Es this Ok Oh my god Look at this Mother Vamos Oh my god Oh my god Look at this Mother Oh mother 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 Ok These are My happy dogs These are These are These are My happy dogs Ok They are In the car They are In the car I love you mom I love you mom Ok Eso es para los que tienen dos mascotas Se usa este Es diferente Este es this La pronunciación es this Y la pronunciación de esto es this Ya que es are ¿No? Porque son dos personas Son dos animales These are My happy ¿No? They are Acá como es plural Se dice esto Ok La número seis Los que tienen dos mascotas Número seis Ok Thank you so much Thank you so much A ver Así tienen que hacerlo En el audio En el video Ok Thank you Thank you so much Thank you so much Ok Empezamos con Luana Luana activa tu micrófono Cristel ¿Te accedí so much? Luana activa tu micrófono Luana Good morning Luana activa tu micrófono Teacher Teacher Good morning Teacher 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 ¿Ok? ¿No? Ok, Luana ¿Te accedí? ¿Te accedí? Luana, dime tu ejemplo Tell me your example Tell me Hola, chicos. Mi nombre es Luana Cedrón. Este es mi choy. Oh, mi choc. Lucas Desmoig. Este es mi choc. Este es mi choc. Este es mi choc. Este es mi choc. ¿Pero tú hiciste el video ya? ¿Ya hiciste el video? ¿Lo han visto? El audio nomás. ¿Hiciste el video, Luanita? ¿Hiciste el video? Todavía, profe. Ah, ok. En el video vamos a practicar unos detallitos. ¿Qué mascotas tienes tú? ¿Qué mascotas? Una perita. Una perita, ok. ¿Small o Beats? ¿Cuál fue tu objetivo? ¿Cuál fue el objetivo que usaste? Small. Small. Small, ok. Small dot, ok. ¿En qué transporte estaba? ¿Ease in? ¿En qué transporte? ¿Dónde? ¿En el carro? ¿En la bus? ¿En dónde estaba? Is it. Is it. ¿Dónde? No, ¿en qué transporte estaba? Is it. ¿Dónde se encontraba el perrito? Is it in the car? Is. It is in the car. It is in the bus. It is on the motorcycle. ¿En dónde se encontraba? Is it. La primera, la primera. La primera, a ver, la primera. ¿En la car? ¿En la car? Sí. Sí. Ok, ok, ok. La primera, en la car, ok. Ok. Luanita, repite después de mí, ok? Repite después de mí. Ok, vamos. Hello, guys. Hello, guys. My name is Luanita Cedrón. My name is Luana Cedrón. Ok. This is my project. This is my project. Ok. Oh my God, el video tiene que ser así. Oh my God, look at this. Oh my God, look at this. No, no, espera un momento. Oh my God, look at this, mother. Oh my God, look at this, mother. Vamos, igual. ¿Cuál? Ok. Yes, mom o madre. Mother. Puede ser mom o madre. Es lo mismo. Mom significa mamá, ma y madre significa madre. Mom, mamá, mother, madre. Ok. Mother, ok. Pero en el minestral puedes decirlo de dos maneras, ¿no? Por ejemplo. Oh my God, look at this, mom. Oh my God, look at this, mom. Ok. This is my, this is my, this is my, a small dog. A small dog. It is in the car. It is my car. No, it is in the car. It is in the car. In the, in the car. In the car. In the car. In the car. Y al final dices, I love you, mom. I love you, mom. Ok, vamos a repetir. Hello, guys. Hello, guys. My name is Luana Cedron. My name is Luana Cedron. This is my project. This is my project. Oh my God, look at this, mom. Oh my God, look at this, mom. Oh my God, mom, mom. Cuéreme, mom, mom. Ok, ok. This is, this is my small dog. This is my mom. Small dog. This is my small dog. This is, this is, this is, my, is, my, my, small, my, small, small dog. Dog. It is in the car. It is in the car. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Very good, very good, Diego. Vamos con, vamos con, muy bien, Diego. Ok. Vamos con Fabiana. Fabiana Bella. Ok, Fabiana Bella. Ok, Fabiana. Activa tu micrófono. Activa tu micrófono, please. Fabiana. 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 Ok. Fabiana, Eiter, Fabiana. ¿Me escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono acá? Ok Vamos a buscar Cajús Ah, ¿qué dices? Fabiana No te escucho No te escucho, Fabiana Ok, Fabiana fue Vamos con Ricardo Ricardo Alfredo Ricardo Alfredo, my friends Activa tu micrófono, Ricardo Ricardo Hello Hello, Ricardo Hello, teacher Ok, my friends, hello Ricardo, ¿tú hiciste el audio ya? ¿O el video? ¿O todavía no? Sí ¿El audio? Sí ¿El video todavía no? ¿El video todavía te falta? Yo, todos lo hice Oh, my God Ok, dime, dime cuál fue el que elegiste Dime, vamos Recuerda que los ejemplos de las administraciones son un poquito diferentes Tienen que repasar los animales, ¿no? ¿Sabes? Un poquito Ok, my friend Dime Dime Vamos Hello, guy Hello, guy My name is Ricardo López I'm ready Oh, my God Look at that, mother This is a small dog It is in the car I love you, mom Perfect Perfect This is a small Oh, my God Very good Very good, buddy Thank you so much Thank you so much Ok Muy bien Muy bien, hijo Muy bien Thank you Vamos con Mayarli, Luana Mayarli, Luana Mayarli nueva, creo Mayarli? Mayarli 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 Hello Mayarli Mayarli, Luana Mayarli 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 Oh, pero Oh, my God Oh Pero, ¿cómo hacer con el saldo de mixta? Ok Mayarli, activa tu micrófono Activa tu micrófono Activa tu micrófono Activa tu micrófono Mayarli Mayarli Mayarli, good morning Good morning Good morning Ok, teacher Good morning, teacher Ok Good morning, teacher Ok Mayarli A ver, repite después que yo, ok Esto voy a compartir pantalla Ok Mucho gusto Ok 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 Ya está Tuve que decir Hello, guys Vamos Hello, guys My name is My name is Mayarli 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 This is My Project This is My Project This My Project My Project Ok Oh my God Look at This Oh my God Look at That Mother Mama This Is My Small Mayarli No Ok Imagina que tienes una macota This is My Small Dog Vamos This Is My Is My My Small Dog 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 It Is Acá está, ¿no? Acá está lo mismo It is It is In 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 Da Da Dog I Love You Mom I Love You Mom 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 Significa Mamá Mother Significa Madre Ok It is Different Ok Debe Praticar Hija Praticar Porque Ya Mira Si Yo Voy a Tener Consideración Ya Es Audio Ya Es Video Ok Ok Voy a Tener Configuración Debe Hacerlo Ok Todo Esto Está En Clás Ok En Clás Ok Todo Lo Puede Ver En Clás Una Parte De Acá Dice First Monthly English Monthly Este es Examen Estral Este es El Examen Este es El Audio Audio Examen Estral Ok Thank You Thank You May Hacerlo Empezamos Con ¿Quién Más Hizo Audio A ver ¿Quién Más Hizo Audio Gianluca Mateo Gianluca Gianluca Tiene Tu Micrófono Good morning Tijel Gianluca Did you Do the The Video Did you Made The Video Hiciste Video Oh No El Audio Hiciste El Audio Si Ok Dime Lo que Lo que Gusta El Audio Vamos Good Morning Teacher Hello Guys I'm Ready Ok Oh My God Look At This Mom This Is My Young Rabbit It Is In The Plane I Love You Mom Ok Very Good It Is In The Plane It Is In The Avion I Love You Very Good My Friend Very Good Very Good Ok Thank you So Much Who Did The Audio Who Did Did The Audio Ok Fabiana Does Quiz Quiz Ok Let's Do Quiz I Also Yamil Yamil Ative Your Micrófono Yamil Ative Two Micrófono My Friends Yes Yes Bien Two One Hello Yamil Yamil Good Morning Teacher Good Morning My Friend Tell me The Example Hello Guys My Name Is Yamil Mendoza This Is My Project Oh My God Look At This Mother This Is My Beautiful Parrot It Is On The Bus I Love You Mom Oh That's Correct My Friends Very Good You Studied Very World Yes Congratulations My Friends Ok Congratulations Ok Thank you Vamos con otro Other Students Para jugar Quizzes Ok Chicos Vamos con otro Estudiante Quiero que todos Hayan hablado Oye Ricardo Miami Juanita Leonardo Leonardo André Tu no has hablado Hijo Leonardo Vamos Leonardo Activate tu micrófono Activate tu micrófono My friend Turn on your micrófono Activate tu micrófono Leonardo André Castro Pajuelo Good morning Good morning My friends Eh Eh Leonardo Tell me Dime Hiciste el audio Yes Yes Ok El video Todavía no ¿No? El video Todavía no ¿O sí? Todavía no Porque todavía Hay tiempo No Ok Ok Dime Lo que hiciste En el audio Vamos A ver A ver Let me check Hello My name is Leonardo This is My project Oh my god Look at Is Moe This Is My Young Rabbit It Is In the plane I love you Moe Ok I I I Hice John Rabbids What is John John Rabbids Are you John 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 Entendí muy bien John This is my John Rabbit John 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 Rabbids John En el video Está bien En el video Dijo John This is my John John Rabbids John Rabbids Very good My friends Very good Ok En el video Ok Ok Muy bien Thank you so much Vamos con Gianluca Ya participó Gianluca Gabriel También me dijo Gabriel Franco Girard Franco 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 My friend Activa tu micrófono Franco Good morning Teacher Good morning Franco Tell me you Something Dime tu ejemplo Hijo Ah Hiciste el audio Hiciste el audio Hiciste el audio Dime la verdad No hay problema Hiciste o no Para practicar Si no Hijo Are you there Are you there Franco ¿Cuál audio? El primero El audio De lo que posteé En Google Classroom Que dice Final audio Homework Antes del Minestral Que dice Final audio Homework Antes del Minestral Si El que es Este parecido Al audio Minestral Que se parece Lo que han dicho Tu compañero Profesor Ves que recién Hemos entrado Porque teníamos Problemas con el Internet Ah ok Ahora si entiendo Ok Vamos a practicar Entonces Franco Ok Franco Te voy a convertir En pantalla Franco Atento Bueno yo estoy Compartiendo mi pantalla Creo Ok ya está Igual yo estoy Preparando los cafús Acá Con los quiz Como ustedes pueden ver Ok Ok Vamos a convertir Ok Franco Tienes que decir Hello guys Hello guys My name is Franco ¿No? Vamos My name is Franco Cordoba This is my Project Projects This is my Projects Vamos This is my Projects This is My Projects Repita Mascotas hijo Franco Tienes mascotas Vamos Oh my god Look at this Look at this Mother Mother This is Le es This is This is This is Le es This is This is This is Le es Es como Acá está Mira Es como esto This is Así This is This is En español Para lo que entiendas This is This is ¿No? No Acá Disculpa Disculpa This is Ok This is This is Así Ok This is This Ok Muy bien This Is This is My small dog Vamos My small dog Ok This is My small dog Vamos Repítelo My small dog Dilo This is This is This is This is My 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 small dog Muy bien It is In the car It Is It is Is In the car In the In the In the In the car In the Car Car In the car Vamos juntos It is In the car It is In the car Ajá It is In the car Vamos It is It is In the car In the car It is In the car In the car Ok I love you Mom Vamos I love you I love you Mom 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 Ok Muy bien Es lo que tienes que decir Más que todo En el audio En el video Ok Ok Campeón Ahí te voy a dejar Este Voy a dejar este link Otra vez nuevamente Voy a dejar este link Ok Un momento Un momento Un momento Voy a dejar este link Aquí está Ok En este link Ustedes van a ver Cómo se pronuncia Pasito a pasito Todos los ejemplos Ahí van a verlo En este link Que está aquí Van a ver Los ejemplos Y ustedes van a poder Repetirlos Ok Los que todavía no han hecho Van a ver Cómo se pronuncia Cuáles ejemplos Es Ok Este link Ustedes lo Lo reproducen En este voz Diciendo Ok Ok Esto es para que lo platiquen Thank you so much My friends Thank you Thank you Franco Vamos con Ok Thank you Vamos con Fabiana ya hizo Daphne ya hizo Daphne Daphne ¿Hiciste? Daphne Creo que ahora No hiciste eso ¿No? Daphne Tú hiciste el Pero señor No lo hice Ok Daphne Pero Yo tampoco Sabía ¿Tú has hecho? ¿Tú has hecho? No El audio El audio ¿Hiciste el audio? El audio El video no El audio Sí le mandé Ah ok El audio sí Normal hija Pues está bien Daphne ¿Tú hiciste el audio? El audio No el video El audio Sí Pero si ya tengo mi audio Ok Perfecto Vamos con Dana Saletz Dana 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 Saletz Activa tu micrófono Dana Yo creo que con Dana Tengo la muda Dana Dana Ok Vamos con Abril Abril creo que ya está ¿No? Profesor Dana Dana Good morning Dana Dana Ok Luego vamos con Damaris Ok Damaris Luego Dana Ok Dana ¿Hiciste el audio? Sí profesor Dime tu audio Hello guys My name is Salet This is my brother Oh my God Oh my God Look at this Mom D Is My Small Dog D Is In the car I love you Mom Ok Perfect Perfect Muy bien Muy bien Thank you Thank you so much Thank you Vamos con Dana Ok Hago lo mismo Hago lo mismo En el video Hago con expresiones Como yo enviado Video tutorial En el classroom Ok Thank you Yo voy a enviar el video Yes Yo voy a enviar No El video se envía Del 13 a 14 13 a 14 O sea Mañana Y el jueves Sí Mañana Disculpa un ratito Soy la mamá de Salet Este Dime Pero Yo ya vi Envió el video Lo único Que El audio Que me ha faltado Pero se lo envío hoy O Tiene que ser Necesariamente El 13 o el 14 El video No tenía claro Muy bien Porque Ayer yo no me conectaba No tenía internet Profesor No tenía internet Y recién Este Pregunté Y yo veo De que ahí decía Video No No vi audio Entonces Ya Está bien Pero no veo el video Que acá no ha subido Ayer lo he subido En la En la Tardecita En la noche No sé Revise bien Porque ayer ha sido En mi La voy a poner De pantalla A ver Para que vea A ver Vamos a ver Mire Ahí está Mira ¿No está? ¿No está? A ver A ver Mire Ahí está Ahí está ¿No va? Ya No está Acá aparecen Siempre Acá aparecen Siempre Lo que envían Suben ¿No? Siempre Suben los audios Y no veo Por ejemplo En esta parte De acá Vamos a ver Acá está Lo que es el audio ¿No? Lo que envían Los audios Por ejemplo Acá está Me han enviado Gianluca Acá está el audio Leonardo Joanita Esto Acá está En boca Me han enviado Por ejemplo Andrea ¿Ok? Así más o menos En video Y aquí está Acá me lo envían Porque si me lo envían En correo A mí yo recibo Como bastantes Correos Y acá Yo inclusive Yo he hecho un video tutorial Para que ellos me lo envían Así Y bueno Acá está Todos los material Que siempre les envío Acá está Como subir videos Como si es un video tutorial Ah Sí profesor Ahí no he podido Tener acceso Ayer quería entrar ahí Y me salía Este Que no se podía Justo Al que está saliendo ahí No sé Que podría Que sí A ver Qué raro Sí Ahí no Ayer no he podido entrar No Tres veces estoy intentando Y no he podido Oh Ok 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 Entiendo Entiendo Ok Entonces Pero usted Usted puede entrar a YouTube Puede entrar al canal A YouTube A ver videos Normal Sí Ok Entonces lo mejor Le voy a enviar el link Directamente Por acá Por el Por el Classroom Ok Por el chat Ok Le voy a enviar Este link A ver Vamos a enviar Vamos a agarrar las dudas Porque esto es muy importante Chicos Acá están los audios De ejemplo Acá están los audios De ejemplo Ok Chicos Por favor me escriban Ok El primer link YouTube Es el Cómo subir el video Cómo subir el video Cómo subir el video En el Classroom El primer link El primer link Es cómo subir el video En el Classroom Ok Ok El segundo El segundo Ah no no Disculpe 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 Mejor el video De frente De estos tres Para que no No nos hagamos Este Complicaciones Ok Vamos a ver Ahí está No escriban por favor Ahí está Los tres Indicaciones Es donde dice No hay ningún problema No hay ningún problema Porque YouTube Está en YouTube Lo bueno que está en YouTube Yo lo subo en YouTube Siempre Porque a veces Yo lo subo a veces En el Classroom Medio que No tienen acceso Por eso yo optaba Por mi canal de YouTube Ok Ok señora Creo que con eso No voy a tener problemas Porque está explicado Está bien explicado Súper explicado Igual Ok Ok Listo Listo señora No se preocupe Muchas gracias Entonces sí El video ya está Ayer mi hija Ya lo envió Pero voy a ver Este A solucionar este problema En todo caso Perfecto Muy agradecido Perfecto Listo Listo Muchas gracias Ok Ok Perfecto chicos Entonces este Bueno Y bueno Les voy a dar esta página también Ok Igual este La mamita Si pueden este Apoyar a sus hijos Voy a dar esta página Que es para Cómo subir el video Ok El video Aparte Bueno voy a colgarlo En el Classroom Pero Es esta página Muy importante WeTransfer WeTransfer.com ¿Qué es esta página? Ok Para la mamita Porque Bueno Los chinginos No pueden entender muy bien WeTransfer Es el video Donde dice Indicaciones Donde dice Indicaciones Ahí yo uso esta página WeTransfer Para que lo suban A Google Classroom O sea ¿Qué quiere decir? Al video Lo van a subir Mediante esta página Y luego le va a agrojar un link Este link Lo suben a Google Classroom El procedimiento Está Donde dice Indicaciones Indicaciones Ahí digo Cómo hacerlo Por qué no suben a WeTransfer Porque en WeTransfer Es más rápido La subida O sea No se demora mucho Es este Más este Es rápido Porque si suben directamente El video En el Classroom Va a demorar mucho Y en celular Incluso demora más En cambio En WeTransfer Es más rápido ¿Ok? No hay problema Bueno Es una opción Es una opción WeTransfer Otra opción Es que ustedes Como los que ellos saben Los que ya saben Subir por video Los que ya saben Subir por Drive Para ellos no hay problema ¿Ok? Es una opción Es como el vocabulario Es como el vocabulario Que algunos no podían Este Subir audio Tenían que hacerlo por vocabulario La otra opción Es Subirlo por Drive Y directamente Subirlo al Al Classroom Pero para los que tienen problemas Con la subida Todo eso A lo mejor Háganlo con el video Que he enviado Indicaciones Y por el WeTransfer ¿Ok? Ahora empezamos con ¿Ok? Ah María Andrea Profesor Profesor Disculpe Disculpe Soy mamá de Eida No sé si usted Podría Decirnos De quiénes Ha llegado su audio Para ver si Por ejemplo El mío Si le ha llegado bien O lo ha hecho mal No sé El día de hoy No lo he revisado Pero vamos a ver Vamos a ver Voy a fijarme acá Porque El día de hoy Vamos a ver English Ahí está Eso es A ver Vamos a ver Lo que he enviado Los audios son Gianluca Leonardo Luanita Andrea Antonio Ivana Gabriel Ricardo Yamil Abril Eidan Dana Tiago Fabiana Roger Damaris Damaris Solamente ellos Me han enviado Los audios Y lo demás Todavía falta Que me envíen Todavía Me envíen Los audios Falta Daphne Todavía tiene tiempo Tiene chance Mayerly Que es nueva Se incorpora hoy Lilian Y No Ah El director Cristel Y Franco Nada más Pero todavía Tienen chance Chicos Ok Hasta mañana Ok Pueden enviar el audio Y el video Mañana No se preocupen Ok Igual voy a tener Consideración Chicos Alguna duda Díganme todas las dudas Que tengan Chicos Yo creo que Aproviso este tiempo Con las dudas Algunos tienen problemas Para subir audio Por favor Andrea 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 Luciana Andrea Tu hiciste el video Hija Andrea Andrea Luciana El audio Nomás El video Todavía no lo he hecho Andrea ¿Me puedes decir Cómo has hecho Tu ejemplo del audio? Dímelo A ver Ok Vamos Hola chicos Mi nombre es Andrea Chavez Este es mi proyecto Oh Dios Mira esto Esto es mi 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 video, ahí está las indicaciones ok, ok más que todo, me gustaría que siempre escuchen el audio que he enviado en indicaciones, donde dice audio de ejemplo, ahí yo he hablado también para que puedan pronunciar bien, pero está bien, muy bien chicos, los felicitos, en verdad segundo grado, y hablen así yo en serio ok, ah, Damaris Damaris, damaris activa tu micrófono damaris, activa tu micrófono hello guys my name is Damaris this is my project, oh my cat, look at this mom this is my small cat is in the car thank you, I love old man, I love you I love you mom I love you mom pero te, pero Damaris, tu hiciste el video ya has hecho el video ya, recuerda que ese es I love you I love you mom I love you I love you mom recuerda, anota es I love you mom I love you I love you ok ok thank you thank you so much Damaris ok chicos más que todo bueno más que todo es eso lo más importante es bueno chicos los videos los voy a colgar a youtube para que los vean las personas ok voy a colgar voy a hablar con mi rofita también con la con la con la coordinadora para que suban los videos y bueno es como un club ¿no? para que la gente los vea así que esfuerces chicos ok esfuerces mucho y bueno vamos a ser famosos ok ok chicos chicos no hay tiempo creo no hay tiempo para bueno es que lo que pasa es si se unen todos vamos a abrir la hora y yo creo que siempre es un momento para descansar ok siempre bueno ok Thiago Aidan Damaris Fabiana todos chicos Antonio háganos háganos su mejor esfuerzo give the best guys it's very important ok creo que tenemos 8 minutos todavía tenemos 8 minutos ok ¿alguna duda chicos? ¿alguna duda? dígame dígame ¿alguna duda que tengan? dígame chicos a ver una duda ¿una duda? no no tienen ninguna duda yo creo que todo está bien ¿no? todo está muy claro ¿ok? dice Fabiana Fabiana bueno ahorita si le hago quizzes digamos que ok pero bueno chicos más que todo este ok ya sé lo que voy a hacer lo que voy a hacer es dejarle un quiz por ustedes ¿ok? voy a hacer un quiz por ustedes vamos a ver un quiz vamos a ver este ok select un día creo que no ok chicos bueno creo que voy a dejar un quiz por ustedes practice ok share practice link ok este es un quiz por ustedes chicos para que ustedes vayan practicando ok siempre van a practicar ok bueno obviamente no van a jugar hoy día pero pueden jugar a cualquier momento ok este es un quiz para ustedes un quiz solamente para que ustedes puedan jugar solamente ustedes para que puedan este no te parten ok solamente para que puedan practicar ok es muy bueno para que puedan practicar es diferente solamente ponen su hacen y ponen su empiezan a jugar nada más play quiz chicos nos vemos ok take care chicos nos vemos cuídense bye bye guys take care y los rey bye 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 guys bye bye take care thank you so much thank you bye 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 bye